Gana y el FMLN quieren que esta semana se aprueben en la Asamblea el Presupuesto General del 2019. Ambos partidos dicen que esa debe ser la prioridad sobre las otras decisiones que tienen pendientes. De que la prioridad en este momento, y no digo que no se pueda hacer simultáneo, pero lo primero que hay que sacar es el presupuesto general del país. Pero el presupuesto 2019 no tiene tan fácil su aprobación. Yo creo que tiene que estar abierto al gobierno, a que realmente si queremos a este país hay que hacer todos los ajustes pertinentes. Arena dice que para aprobar el plan de gastos, el gobierno deberá aceptar recortes en partidas como la de gastos reservados. Yo estaba insistiendo en el tema de los 30 millones para la OIE. Ese es un barril sin fondo, que no tiene ninguna transparencia. Además la oposición pone en tela de juicio 2.500 plazas que se están solicitando. El Frente dice son necesarias. El FMLN a la víspera de culminar el año 2018 está listo para aprobar el presupuesto 2019 con amplia inversión social. 68 plazas para hospitales. Los hospitales incrementan en médicos, paramédicos y enfermeras. El Seguro Social incrementa 588 plazas. La plenaria de este jueves es la última del 2018. El Frente pide autorizar el proyecto para que el gobierno no tenga problemas al iniciar el año. Vamos a hacer nuestras propuestas en esta semana, en estos días, y esperamos el próximo jueves poder justamente aprobar presupuesto. Presupuesto y deuda. Dos palabras que los diputados deberán combinar bien si quieren salir con la aprobación en tiempo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.